Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando siento desmayar con mi barca en alto mar, porque ruge la tempestad. Cuando el eco de mi voz no se alcance a escuchar y las fuerzas me quieran dejar. Quisiera rendirme pero no, tu amor y tu gracia me sostendrá. Podría perderlo todo aquí, podrán hasta burlarse de mí, pero tú no me dejarás. A tu llamado yo respondí, y aunque la lucha es fuerte aquí, sé que tú no me dejarás, no me soltarás. Por el valle de aflicción, sin el viento a mi favor, y los años marcando la piel. Quisiera rendirme pero no, tu amor y tu gracia me sostendrá. Podría perderlo todo aquí, podrán hasta burlarse de mí, pero tú no me dejarás. A tu llamado yo respondí, y aunque la lucha es fuerte aquí, sé que tú no me dejarás, no me soltarás. Podría perderlo todo aquí, podrán hasta burlarse de mí, pero tú nunca me dejarás. A tu llamado yo respondí, y aunque la lucha es fuerte aquí, sé que tú nunca me dejarás, no me soltarás. No me soltarás. No me soltarás. No me soltarás. Nada podrás separarme de tu gran amor. Nada en este mundo me separarás. De tu gran amor. Nada podrás separarme de tu gran amor. Nada en este mundo me separarás. De tu gran amor. Nada en este mundo me separarás. De tu gran amor. Nada podrás separarme de tu gran amor. Ni la vida, ni la muerte, ni el futuro, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna cosa creada nos podrás separar de tu amor. De tu gran amor. Ni la vida, ni la muerte, ni el futuro, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo. De tu gran amor. Ni ninguna cosa creada nos podrás separar de tu amor. Podrán perderlo todo aquí. Podrán hasta burlarse de mí. Pero tú nunca me dejarás.